¡Ja! ¡Vamos allá! ¡Yeah! Si tú quieres vivir conmigo Tienes que te revivirte ¡Ja! Yo los tres patas que me he toqueado No soy un mojete Nada más que végate a ti y me dígate Que te llevas de tolete Conmigo tú no tienes voltaje A mí tú no me la corriente ¡Ja! Yo te exageré que esto es un montero Que lo tuyo va a quitaré Que esto no es que tú dices el tuyo ¡Ja! De verdad papi que te guayaste Aquí tú no lo ves Te jodiste conmigo Y te voy a enseñar que respetes ¡Ja! 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 ¡Ja!